¡Adiós! 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 Felín inanda por aquí Hoy tú diriges Acientos en acción Mirada triste ocasionada Como quisiera saber que escondes Anestesiar tus derrotes Adiós No le pidas nada, pídmela Adiós No le pidas nada, que yo estoy aquí Aquí Cuando las luces se apagan La escena enmudece Y tú te conviertes en la estrella italiana Amar es consciente De tanta belleza Y de la violencia Que escupe tu fachada Me hieres Me atrapas Me llevas Lejos, muy lejos De aquí Me hieres Me, me, me matas Me arañas De negación Y ganas Adiós No le pidas nada Pídemelo a mí Adiós No le pidas nada, que yo estoy aquí Adiós No le pidas nada, 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 nada No le pidas nada, 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 nada No le pidas nada, 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 nada Gracias.